Bien, llegó el momento, Guada, esperados por muchos chulianos. Exactamente, ya hay fanáticos de este segmento, están esperando las noticias del mundo. Ojo que a vos también te puede tocar, aunque no seas famoso, me puedo meter también en tu Facebook, a vos te digo. Ay, cierto que lo íbamos a hacer, ojito a esos foinos con muchos seguidores y ni hay que hablar a aquellos que están en Twitter y sobre todo los políticos que están a full en las redes sociales, Cari, están a full, no sabés, te están dando con todo. Bueno, vamos al espectáculo, ahí no nos podemos meter. Vamos al espectáculo mejor. Vamos a ir al espectáculo mejor, Chiguada, vamos a hablar de Jorge Real, Jorge Real. Bueno, ¿querés que te cuente algo? Ya fue abuelo. Ay, mirad. Ya fue abuelo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Viste que en realidad él estaba peleado con su hija, viste que no se llevan. Con Morena, tenía muchos conflictos. Claro, no se llevan muy, pero muy bien, digamos. Trataron de hacer las paces un montón de veces y resultó mal, ¿sí? ¿Y ahora? Pero ahora que nació su nieto, está muy tierno. ¿Qué cosa? Muy, pero muy tierno. Sí, yo creo que esto los va a afianzar un poco en su relación, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Yo creo que sí, un hijo siempre cambia la vida, ¿no? ¿Qué estamos viendo, Cari? Ahí tenemos, nos metimos en el Twitter, ¿sí? De él, en su... Cuenta. Cuenta, ¿sí? Y él compartió un montón de historias, como vemos ahí, ¿sí? Con el bebé de su hija. ¿Cómo es que se llama el bebé, Cari? Sí, este... Uy, para que no me acuerdo cómo se llama el bebé. ¿Cómo me acuerdo? Bueno, el bebé. Bueno. Francesco. Francesco Benicio. Ahí estaba. Ahí está. Francesco. Qué lindo nombre, me encanta, ¿eh? Me gusta. Bueno, recuerden que... Francesco. Me gusta. Con Francesco, ¿sí? Ay, Clarence. Recordamos la historia, ¿no? Con Morena, que también tuvo una historia muy complicada, con el que ahora es el padre de su hijo, también con el futbolista Facundo Ambrosini, que también las peleas con Real también es por esto, ¿no? Por Facundo, que mucho no lo quiere tampoco. Bueno, hay una disputa ahí entre familiares, así que, bueno, ese sería el problema. Pero ahora que nació, entonces, su bebé, todo como que parece estar más calmo, ¿sí? Ahí vemos a Morena con el bebé, dándole el pecho. Estas son... Imágenes, mirá vos. Estas son historias que subió el mismo, el propio abuelo. El propio Jorge Real subió a su cuenta, ¿sí? Sacó su parte tierna, ¿viste? Que siempre lo vemos a ver como muy frío, como muy, ¿viste? Él siempre está chimentando de todo, o sea, qué sé yo. Bueno, ahora lo vemos del otro lado. Ahora lo vemos a él haciendo su propio chismereo, pero obviamente con la familia. Obvio, protagonista de esta historia, Cari. Claro, me encanta. Lo veamos a Jorge Real y Morena. ¿Qué le ponemos? Yo le voy a poner un me encanta. ¿Cuál es el me encanta? Ah, buenísimo. Yo también había puesto, entonces, los corazones. Un me encanta para esta noticia. Bueno, que se haga la paz en esa familia, por favor. Ya está, me parece, ¿no? Exactamente. Cari, y hablando de otras familias y otros niños protagonistas de historias, contanos la siguiente, el siguiente chismento. ¿Qué tenés? El siguiente chisme, chismento. ¿Qué se dice? Chisme. Chimento. Pero para, si es chisme. Dale, cari, no te entiendes. Dale que yo no lo estudié. Mirá, Guadalupe Zamorea, no me quites a otro punto de hablar mal a mí. La que habla mal a casa y yo no a vos, ¿sabés? Chismento, chimento. Bueno, dale, chismentera. Bueno, vamos a ir a esta siguiente noticia que también se hizo viral. Que también se hizo viral. Y tenemos que hablar de Benja Vicuña, ¿sí? Porque tenemos que decirle que pasó algo con el hijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenemos que contarles, ahí lo vemos, ¿sí? A Vicuña. Bueno, lo veíamos en uno de los programas que está siendo muy conocido, PH, ¿sí? Fue una entrevista. Donde contaba, ¿dónde contaba? Sí, ¿qué contaba? Que el hijo tenía una cuenta, ¿sí? De Instagram. De Instagram. Pero es menor, es muy chico. Sí, tiene apenas 11 años en realidad, ¿no? Sí, tiene apenas 11 años. Pero alguien, alguien le hizo una denuncia por ser menor de edad. Ajá. Porque cuando sos menor de edad no podés tener ninguna cuenta, ¿sí? Entonces, fue denunciado y la verdad que lo que ellos decían es que el pequeño, ¿sí? Estuvo muy mal, ¿sí? La verdad que la denuncia le hizo mal a él, obviamente. Ajá. Pero bueno, tenemos que decirle que... ¿Pero qué dijo Vicuña sobre eso, Karis? Vicuña, lo que dijo en esta entrevista fue que... Bueno, les contamos un poco que el pequeño tiene 11 años, ¿sí? Quería ser youtuber y logró cosechar más de 60.000 seguidores en Instagram. Más de 60.000 seguidores tenía, ¿sí? Bueno, que decíamos, fue denunciado por un usuario por ser menor de edad, ¿sí? Ya que la cuenta en las redes sociales se inician a partir de los 13 años. Eso es lo que aduce esta denuncia, ¿sí? Benjamín Vicuña, el padre, fue invitado al programa, como decíamos, de Andy, ¿sí? Y bueno, él explicaba un poco la situación. Él no estaba muy contento con esta situación de que él... Con la cuenta de Instagram. De tan chico que tenga una cuenta, claro, porque aparte de la cantidad de seguidores que tenía, ¿sí? Esto implicaba mucha responsabilidad, en la cual él también dice de que no está muy ducho con el tema de lo que es internet, de que son las redes y todo eso. Entonces, como que se le complicaba también hacer un seguimiento desde cerca al hijo. Para él fue un alivio, pero para el hijo no. Y aparte decía que habían comenzado ya con los canjes. Con los canjes, claro, porque tenía muchísimos canjes. Una bomba, una bomba. Entonces, en las redes los padres... Hay que tener cuidado igual con esto, por favor. Yo creo que con esta noticia ya los padres tienen que tener cuidado con los menores. ¿Sí? Cari, hasta aquí llegamos. Se nos acabó el tiempo. Esta va a ser una bomba. Para mí es una bomba. Una bomba de las redes. Se fue un influencer, entonces. De 11 años. Así es. Nosotros les agradecemos por haber estado del otro lado. El sorteo de esta noche, esta cena en Rose Music Bar. Lo vamos a hacer a través de internet. Gracias. Ay, qué bueno. Nos vamos. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que ella cree que ella hace?